Oye, ¿pero dónde estáis? A ver, Alex, estamos en la presa, compañero, ¿dónde estás tú? Arriba, en la presa, pero arriba Tranquilo, te voy a buscar ¡Woooh! Uy, va ¿Pero qué? Vale, estaba abajo, estaba abajo Mira mi coche, eh, ojo Yo tengo que ir a MUNA, tío ¡Uh, qué bonito! ¡Dios! Me cago en... Es que lo sabía Willy, chaval Es que es... Es siempre igual, chaval Willy, Willy Tío, ¿en serio que me la acabo de comprar? Nada, y sigue Es que yo le daría una lección, tío Le daría una lección escopetada ¿Pero a él, Viven? No, tío, en serio, que me la acabo de comprar y no quiero que me la rompas ya ¿Pero qué? ¿Qué? 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 Con Willy, tío, no se puede llevar ni un coche Nunca, nunca, macho El día que hagamos un vídeo... El día que hagamos un vídeo con un... El día que hagamos un vídeo con un coche, fliparé, chaval Con un coche nuestro Mira, mira lo que estaba con el dedo, desgraciado Mira, me subo para arriba Vale, yo sigo a Willy A ver, Willy, compañero Vamos a ir a la presa Voy a saltar, eh No, 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 no Todavía no Vamos a esperar a que estemos todos Vale, Willy Vegetta, Vegetta Tú, Vegetta, te la ha jugado Te la ha jugado a los niveles Te la ha jugado a los niveles, chaval Una huelga que legal Vale Tío, ¿Cómo se su... Vale Voy, voy, voy A ver, Alevi, hijo mío Espado hoy El piloto con gafas de aviador, chaval Toa Tío, mi coche Tío, mi coche En serio, tío, dejad mi coche, por favor Pero que me haya disparado tu coche Pero, ¿Cómo que no? Si lo estoy viendo A ver, Willy, tira el plato ¿Cómo que tira el plato? ¿Cómo que tira el plato? ¡Alevi! 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 Tírate ya ¡Alevi! 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 ¡Que me cae! ¡Que soy como un muñeco! Me cago en todo a Lemby, chaval Que soy yo, que soy yo, que soy yo No dispares, no dispares Vale, es que me ha dejado sin... Es decir, un toque Un toque Bueno, pues ya está Esto es lo mismo que en Karmaland ¿Te he matado o no? Pues ya está Willy O subes O te subo Me he brincado O sea Con cuidado, con cuidado, con cuidado No empuje Vale, vale, vale Voy a saltar, voy a saltar ¡Uoooo! ¿Pero dónde ha cogido el parachute? Parachuruchuru Tío, vegeta Parachuruchuru Que me he caído por el tubo Que me he caído por el tubo Parachuruchuru Eso por lo de antes, alevi ¡No, no, no! ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, alevi Y si saltamos sin paracaídas Caaremos en el agua Eh... Sube, 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 sube Hagámoslo Es decir Yo voy a saltar Sin paracaídas Escuchadme ¿Qué? Y si os ponéis aquí a bobear Y yo voy a por mi jet E intento daros Claro, hombre ¿Sabes lo que te digo? Claro Vamos, alevi Saltamos a la vez Salta tú, salta tú ¡Uoooo! Tío, hay muy... Ah, pero... ¿Y por qué tienes paracaídas? Vale, Ale Te comento No hay suficiente profundidad Alevi Yo no tengo... Yo no tengo para caer... Bueno, me he caído en la roca directamente ¿Sabes? He dicho, mira Bueno, pues... Un nuevo día comienza Pues la presa nunca habíamos estado aquí, eh No, esto es nuevo Pero siempre estuvo aquí, eh Aunque sea nuevo siempre estuvo aquí Vale, entonces Yo ahora Lo que haría sería Ir a por el coche de Alex E irnos a por el avión ese nuevo que hay Yo no me lo puedo permitir Pero vosotros tenéis dinerito, así que... ¿Vosotros caben en el avión? En el coche de Alex Hay... Hay... Hay un avión... Hay un avión tocho Que es para mucha gente Que uno se compre ese, por ejemplo, Willy Y yo me compro ese Vale, vale Yo... Yo mientras puedo ir comprando, pues... Yo no sé Unos fuegos artificiales ¿Te cuesta el tocho, Alesvi? Eh... 1.700.000 Dios, como mola este coche, Ale ¿Has visto? ¿Cuánto tienes Willy? 3.000.000 Pues ya está Venga, dale Venga, Willy Me voy a entrar aquí Y decirme... Willy, por favor Eh... Has pinchado, Alex 3.000.000, así como así, ¿sabes? ¿Ales has pinchado con un cactus? ¿Con un cactus? ¿Con un cactus? Sí, sí, sí Tío, flipo Mi coche nuevo, tío Era nuevo Todo por venir a buscarlo ¿Cómo se llama? Se llama... Alexvi 11 Alex, Alex, Alex Para, para, Alex No hay ningún avión aquí, eh Necesito... Hacer compras Voy a por dinero, Alex Bueno... Aquí te dejo, eh No, 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 espérame, Alex Que va a ser un atraco... Y a la derecha del todo Va a ser un atraco express, Alex Va a ser un atraco... Uy, hola ¿Qué tal? Bueno, yo mientras... Madre mía Tío, deja de ligar Es que hay dos hermanas que están muy bien Vale, 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 vale Un momento, un momento No, 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 no Que no me dejes aquí en medio del atraco Vale, vale, me voy, me voy, venga más Pero chaval, que me dejas en medio del atraco Estoy ahí, hombre, tontorreo Dale, pi, por favor, que yo lo quiero... Vamos, señor Mientras tanto voy a comprar yo el 10 también Vente comprándolo, vente comprándolo Vale, 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 vale Caballero 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 Ahí estamos Tengo una rueda pintada Alevi, duro dinero Vámonos Madre mía, chaval Madre mía Madre mía Ya me persigue la policía Nooo, nooo Simplemente te quieren dar un... Un breve Vamos a por Willy Solo tengo dos plazas Solo tengo dos plazas, tío Salte tú, ¿no? Este coche hay que dejarlo ya, Alex En breves Bueno, pues bájate y voy a por Willy Mientras yo voy a... A por mi Un poco gentil, chaval Vale, un momento Voy a ir a por Willy Madre mía, Willy Lo que hago por ti, chaval Espera Que no, que estás en un coche pocho Vale, voy a llamar a... A... Aquí me bajo Esta es la mía Uuuh He estado haciendo break en el suelo Oye, ¿por qué no hay ningún coche, Alex? Eh, pues... No sé Tú y este sitio Uh El nuevo también Tú, tío, en serio Ir sin rueda... Aquí hay peleas de bandas ¿A qué queremos peleas de bandas ahora? Vale, vale, lo tengo, lo tengo Para el dinerito Uh, coches, coches, coches Este es Willy, este es Willy, este es Willy Willy Muchas gracias, compañero Madre mía, esto se llama aparcar Willy ¿Qué pasa? ¿Tú ves? Me cago en Me cago en Eso, para un momento Mi abue Eh, pero... ¿A que es el coche de tuyo? Si, puedes cargártelo ya Que soy un militar Yo también Yo tengo casco, chaval Yo es que... Un poco de... Un poco de respeto, ¿sabes? Por los veteranos Yo llevo un chiste real Que dentro de lo malo Te aplauden, eh Si eres militar, te aplauden hasta el McDonald's Si, si, si Y te dejan pasar por los aeropuertos Los controles, me acuerdo de él Si, ¿seguro? Si No tienes que... ¿No tienes que pasar por los controles? No, en realidad sí Pero queda mucho más bonito si decía que no Si no hubiera seguido preguntando Pues a lo mejor había colado No, pero aquí no estoy preguntando No, pero aquí dos policías están muy bien vistos, eh Tú ves aquí un policía y dice la gente Un policía No no, era un polic... Dices, pero estaba un fue cast de polis No ya estoy nopis Que me estás contando Exacto tío No no, yo he visto policías aquí Y parecen buena gente Vamos al lío ¿Hacia dónde vamos? Se acaba, ya sabéis Se acaba Cuidado Willy. Muy buena compañero. Yo creía que mi coche estaba reventado. No, 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 pero Willy lo que está haciendo es intentarlo llevar al límite como si fuese un brick de leche, ¿sabes? ¿Puedes pulsar a alguien en el coche? Yo votaría, votaría porque se pudiera. Tendré que haber un motor en plan de eject. Por aquí vamos mal. Ya se ha equivocado un poquito de camino, pero bueno. Eh, a ver, ¿qué te crees? Si yo por aquí vengo todas las mañanas. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Si, por aquí mira, esta es la carretera del oeste. Eh, Willy, Willy, que nos estamos yendo, eh. Claro, está bien. No ves, ahora saltamos y nos... Nos estamos yendo, nos estamos yendo. Que no, que no, que nos vamos a la playa. Muy bien, muy bien. Mira, justo, donde queríamos. Es que no queríamos acaso venir a la playa. Es normal que es 4x4 y las dos de adelante... Este es el trabajo. ¿Dónde está? Oye, ¿y alguien se puede sentar en el maletero? Sí, la verdad que hay espacio. Eh, llévalo aquí, llévalo aquí. Lo tuneamos. Sí, sí, claro, hombre. Ahora, ahora... Para mí mismo, digo. Este coche, este coche es muy bueno para tunear. O sea, yo quiso siempre que... Tío, Willy, no es normal que te choques con alguien. Que se escucha. Derecha. ¿Derecha? Por favor, me llaman... El diestro. ¿Qué es el surdo? ¿Qué es el surdo? ¿Qué es el surdo? Salimos. Uy, va. Vamos. Vale, ¿qué tiene para detonar esto? Yo tengo. Ah, no, ya lo gasté antes. No tengo. ¿Lexby? Ya voy, ya voy. Ru-Tur-Tur. Ahí estamos. Ala, tranquilos. ¡Vamos, narices! ¡Asalto, asalto! ¡Asalto militar! Mira, Lexby, te la ha jugado aquí, eh, compañero. Ha fallado, pero te la ha jugado. Madre mía. Nos mola bastante el uniforme de... ¡Eh, eh, eh, eh! Y mi... ¿Pero por qué ha desaparecido? ¿Quién? Me ha llamado Pegasus. ¿Qué te dice? Madre mía, presenciad... Ostras, Julián. Esto es un Boeing, Boeing, Boeing. ¿Ese es el nuevo? Ostras, qué bonito, eh, ¿no? Pero que yo quiero mi jet. Aquí, de las fuerzas estadounidenses. Qué bonito. Vale, vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver, Willy. Subo. O sea, la de... Todo es una foto a la de mi jet. Vale. No, 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 no. Voy a cerrar la ventana. Así. ¿Cómo? Ah, que se ha ido a levantar. Ostras, mira, Willy. Subamos encima. Queda mucho más peliculero. Uh. No, realmente no. Vale. Aquí. Madre mía, eh. Parecéis Los Ángeles de Vegetta. En sustitución de Charlie. Porque si, dos pilotos... He pedido el avión que no era y no lo he pedido aquí encima. Me lo dejó en el aeropuerto de Trevor, creo. ¿En serio? La mantabla. Eh... Creo que sí. Vamos a subir. Subamos. Cuidado. Lo llevo a Trevor. Uh, tío, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no puede, no puede, no puede levantarse. Mira, está haciendo break, tío. Eh, eh, para, para, para. Tío, venga. A ver, nosotros que... Como tenemos la indumentada... La jetta es tonto, tío. Bueno. Ya estoy dentro. Ya, espérate, espérate. Venga, aquí está. Venga, 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 venga. ¿Qué caso sale de frente? Escúchame una cosa. ¿Qué? Simplemente sube, sube un poco y yo me bajo aquí porque no está en Trevor, está aquí abajo. Entonces bajo, lo destruyo y pido el otro. ¿Cómo? Esa es mi idea. Porque he pedido uno que no era. ¿Izquierda o derecha? Ahora, izquierda, izquierda. Está en el hangar este de aquí. ¿Podemos ir, podemos ir así a ras? Mmm... No sé yo, yo que te subiría. Madre mía, esto... Madre mía, esto... Es como en las películas, eh. ¿Habéis visto la película de Left 4 One este? Sí. No. Esa es tú. ¿No lo has visto, Alex? Madre mía, chaval. No lo has visto, tío. Es un peliculón. Es la que sale Harrison Ford, ¿no? Hombre, ya ves, chaval. Sube, 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 Willy, sube. Ah, que querías hacer un... Aterrizaría para acá. Cuando me monto en el avión me siento así, ¿sabes? En plan de que lo van a atracar. Y yo tengo que salvar a todo el mundo. Para, 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 Willy. Madre mía, chaval. Le has dicho... Tienes que soy un taxi con alas. Le has dicho a Willy... Le has dicho a Willy... No, vale. Vale, voy. Me cargo mi, mi propio avión. Para cobrar el seguro. ¿Cómo? Y, y, y pillo el otro. Que, a ver, tengo que cargarme mi avión para coger el otro. Porque me he equivocado y he pedido este. Este también lo tienes. Uy, Willy, 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 lo que acabo de descubrir. Eh, eh, dios, esa... Que sepáis que tengo... Tu, tío. Tú, no me disparéis. Que me matáis, que me matáis. Que estoy a un golpe. Pero, ¿cómo te vas a disparar desde el avión? Piensa, dale. Madre mía, ahí, ahí este coche, ese avión... Tú, tú, parad, parad disparando. Yo no puedo disparar desde aquí. Eso es gracioso, Vegetta. Luego llora, ¿sabes? Quiero, quiero ver la parte interior del avión. Lo lamentamos, me dice Pegasus. Pues ahí sí, el seguro, pim pam pum, lo tomo a todo riesgo. Venga, a ver si me lo deja aquí. Vaya. Qué chulada de avionales. ¿Dónde es? Vale, me lo ha dejado al otro lado de la pista, ¿sabes? Ahí me sale equipo como... ¡Ostras, ostras, ostras! Me está persiguiendo la poli. Un helicóptero especial. Me sale que aquí puedo hacer una prueba de avión, tío, de piloto. Sí, la he hecho, yo la he hecho. ¿Es fácil? Eh, bueno. La primera parte sí. Espérate que me cubra aquí un poquito para que no me descubran. Venga, maldita policía de esa parte. A ver, mira, vamos a ir sin ti. Bueno, pues ir sin mí, ¿qué quieres que te diga? Madre mía, que despegue Willy. Ah, eh. Te invito a la casa. Ahí lo lleva Mochuelo. Vale, ¿dónde quieres ir? Madre mía, me siento muy bien. Me han descubierto desde el tren. Willy, Willy, Willy. A lo bestia. Ahí te lo han jugado. Vamos a por Alex. Willy. Vale, perfecto. Acabo de matar a unos policías. Madre mía, chaval. Madre mía. Esto es mi pan de cada día. Mi pan de cada día. Vale. Vamos a acabar estampado cada vez que coges un avión. Acabamos igual, así que. A ver. Aquí a la izquierda estoy viendo que está Alex B. Veo el jet, tengo el jet, tengo el jet, tengo el jet. A ver, a ver, a ver. Veámoslo. Veámoslo. Ahora os pillo, ahora os pillo. Esto sí que va a ser como la peli de EF1. Voy a a aterrizar ahora, aterrizo. No, 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 no aterrices que ahora os pillo en el aire. Nos pillan en el aire. ¿Y dispara esto? Si no dispara, ¿por qué no dispara? Si es un maldito jet. Vale, vale, vale. Mírame, mírame, mírame. Un tiempo de los años de Vietnam. Vamos a ver si no dispara. Vaya mierda. ¿Por qué no dispara? En dos. Uy, y endereza. Ya estoy. Ya estoy en el aire. Miradme. Wow. No se te ve. Si no te pones delante de nosotros, exacto, no se le ve. A ver, B. Lo veo por detrás, lo veo por detrás. Yo no alcanzo. Uh, qué bonito el avión, ¿no? Vale, B. ¿Puedo hacerte así? Uh, uh. Vale, tenemos que ir a la presa. Aquí es la presa, tío. Carta en la mesa, presa. Vaya, no hemos hecho de esa coña. Jajaja. No te ha gustado. Vale, a ver, B. Tienes que hacer lo que yo diga. Un bole de copia. Un bole de copia. Jaja, se copiaron del usu. Madre mía, qué... Oh, 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 oh. Creo que hacer esto demasiado cerca, es que yo voy mucho más rápido, tío. Qué flipado, eh. Ahí se lo ha flipado un montón, güey. Ya, eh. No me puedo poner la cámara así. Me puedo poner esta cámara. Y con cámaras y demás. Vamos por los edificios. Remedias, eh. Sí, 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 sí. Por abajo. Esto... Tiene pinta de... Miradó. Veo, 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 veo. Aquí que fue yo, Vegetta. Sí, sí, sí. Ahí le sobra, eh. Bueno, y... Ya ves. Chaval. Y luego... Y luego no me saco el carnet de conducir, ¿sabes? Hacemos un picado. Yo, yo, yo soy... Yo soy licenciado en la... En la escuela de los Santos. O sea, de... De San Andreas. Lo he hecho antes. Soy licenciado. Y si subimos... Y hacemos un picado... ¿Esta no es la... La... La presa? Mmm... Sí. Sí, sí, sí. Esa es la presa. Por debajo, por debajo, por debajo. Por debajo de la presa. Es una presa. O sea, no... No sabes el funcionamiento. Ostras, he visto... Una cosa en la presa. Dejo caer, ¿me estás diciendo? Sí. Subamos... Subamos al máximo. A ver hasta dónde sube esto. Que igual tiene una... Un límite mayor que otros aviones. Vale espacio. Madre mía, os... Subo aquí, chaval. Sí, velocidad baja, velocidad baja, velocidad baja. ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque no has subido... Adecuadamente. Willy? ¿Qué? Ah, no, no, no. Baja en picado. Sube y baja en picado. Oja... Willy... No, es imposible. Es una cosa. A ver... Yo sé... Yo quería bajar aquí. ¡Willy! ¿Qué dices? Uf... ¿Y lo...? ¿Ya lo has ido? ¿Estás pilotando tú? Claro que lo estoy pidiendo... ¡No, no lo estoy pidiendo tanto yo! Yo voy a subir lo más arriba que pueda. Sí, yo quiero ir a la presa ahí. ¡Ooooh! ¿Me ha murió? ¿Cómo es que voy a ser tan bringado? Porque estaba aguantando al máximo... ¡Me lo pagan! ¡Oh! Te eyectas, tío. En este te eyectas. Soy el DJ, el piloto DJ Allí veo a alguien, eh Ostras, el piloto DJ Oh, ahora sí, ahora sí, sí que puedo Se le ha jugado, se le ha jugado Se le ha jugado Yo estoy contigo, Alex Mira, yo No voy a hacer nada, ni le voy a matar ni nada Voy a demostrar que soy mejor que él ¡Nos están disparando, maldita sea! ¡Oye! ¡Vegeta, huye! ¿Pero quién dispara? Willy, ¿quién va a disparar? Es como si hago ¡Fuera! ¡Alevi! Te meto al riñón, ¿sabes? ¡Ostras! ¡Alevi! ¡Alevi! ¡Alevi no! ¡Ale, sale, sale! ¡Saltó encima de ti! Tío, necesito un coche ya, tío Te has quedado loco, eh, niño Estaría guay que alguna vez te cambias la indumentaria, Vegetta Porque llevas con eso Ha sido muy guapo ¡Oye! ¿Y esto, tío? Aquí tampoco habéis estado nunca Eso es como... Como la ciénaga, pero... Pero más pobre aún No tiene ni... Aquí va toda la porquería de... De los ángeles Vale, 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 vale Ahí estamos Prisa Madre mía, como he clickeado A ver, ¿quién de vosotros dos creéis que es mejor amigo? Yo lo dije en un vídeo Yo no soy el tipo de amigo que te dice... ¡Ay, ay, cómo te aprecio y tal! Pero soy un tío fiel Dicho esto, no me pegues un tiraco, eh, porque... ¡Oh! No, no, a ver, es decir, o sea... Vegetta le ha dicho nada de su defensa Que puede ser un buen amigo Pues hasta que vas a ser un buen amigo Subid 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 Esta lancha nunca la hemos cogido, eh Además ¡Hostias, chaval! ¡Qué cojones! Sube, amigo Pero que tenemos una lancha ¡Viva! ¡Alex! ¡Aleks! 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 Y los 2 los 2 de BMC ¡Bueno! ¡El submarino este coche además! Este coche es lo que tú quieras Tan pronto te hace.... Un submarino como te hace lo que tú quieras y... Hay dos tablas y... ¡Aleks! Ahí estaba el C4, chaval Se acaba de estallar ahora mismo ¿Pero qué dicen? Qué mala gente estáis hecho ¿Qué es el C4? ¿Pero qué es el C4, tío? ¿Qué es el C3? ¿Qué dices? Yo me voy Yo solo sé Yo me voy Estamos a 30 kilómetros ya Que esta lleno de policia aquello Ay, que uno me va a encontrar Tengo una mochila de paracaídas Pero por qué me tengo paracaídas Porque hasta que no saltas no No, 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 me lo voy a poner, me voy a poner paracaídas Estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Oh, mira, tengo un paracaídas de España Subid Tío, no hay Willy, sube Sube, sube, Willy, de presa, de presa De presa, de presa, de presa Vegetta, quiero completar el episodio sin estrella Uy, que... Esto sí que queda patriota, en realidad ¿Cómo, chaval? ¡Vámonos! Ah, coño, si sí que está el subfusil de asalto, no lo había visto ¡Jar, jar, jar! Willy, ¿dónde estás? Paracaídas de resumen Paracaídas principal Vámonos, vámonos Estoy esperando a mi compañero, a Lepi Vegetta, que no quiero ser mala gente en todo el episodio, tío Pero... eso es imposible No ¿Estás tú seguro? ¡Ostras! Le he dado sin querer ¡Ostras, chaval! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, ya vale! ¡Vámonos, me pisa y te recojo! ¿Pero qué? ¿Con qué estáis? ¡Con coches, con coches! ¡Ja! ¡Me he mostrado de Argentina! ¡Ale, XB! ¡Sube! ¡Rápido! ¡Mira, mira! ¿Dónde estás, Alex? ¡Siempre al... ¡Carre concha de la lora! Vale, eh... Yo... Me tiraría de algún sitio alto para poder usar el paracaídas Es que no sé a dónde quieres ir Por aquí, por aquí, ¿dónde estoy yo? A la presa ¿A la presa? ¡Uh! ¡Oh, hay una cosa que es más alta que la presa! Yo... Te dejo aquí un momentito y ahora vuelvo ¡Oh! ¡Y se va! ¿Se va? Eh, ¿cómo se nota que tiene un...? Oye, en realidad, este coche... Es un coche de... Que va mucho... Hay mucho valor aquí dentro, eh Es un coche de bandera, cuidao, ¿eh? ¡Uh! ¡Que me voy! ¿Y si dejo aquí a Alexby? ¡Jalo, jalo, güey! ¡Cojo! ¡Cojo! ¡Que lo arrecen! ¡Que lo arrecen! Vale, dale, 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 dale ¡Vale, dale, dale, dale! ¿Déjame subir al tuyo? Sí, 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 estoy llevando, estoy llevando No, no, no puede ser No, no... Willy, ¿qué haces? Vale, ha de visado, vente, 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 vente Es que se me ha caído el agua Deja de que se ahogue, deja de que se ahogue, Willy ¡Que no puedo, que no puedo! ¡Que soy socorrista! Tengo que sacarle, tengo que sacarle ¡No, no, que se ahogue, que se ahogue! ¡Nunca se me ha ahogado a nadie, tío! ¡Pues hoy va a ser el día! ¡No, que se...! Willy... ¡Ale, visal! ¿Dónde dejas sacarle? Madre mía, voy a grabar el fracaso de Willy Es que no, no... ¡Alevis no pone de su parte! ¿Dónde está Alex? ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto ahogado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos los días! Diciendo que eres el mejor... Vale, Willy, sube Es que no he podido rescatarle, no podía entrar en el coche Sube, Willy Madre mía, chaval, tengo aquí policía Yo no tengo policía, ¿eh? Me voy a tirar directamente al agua Madre mía, madre mía En realidad queda súper bien la bandera de España aquí, ¿eh? En el... La paracaída ¡No! ¡Pastidies, tío! Mi coche ¡Pero qué ha pasado aquí! ¿Dónde estoy? Te me has ahogado, tío ¿Pero cómo que me he ahogado, mamón? ¿Qué has hecho? Me he caído y te has ahogado en el agua, o sea Hombre, como se ha ahogado en otro lado Vale, vale ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio me has dejado que muriera ahogado? ¡Sí, que sí! ¡Vaya socorrista! Tío, qué bonita es la miniatura O sea, estoy flipando Espera, 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 espera A ver, ya estoy Cuidado, Vegetta, que me tira Espera, espera un momento que me ponga... Que me ponga... Inventario Accesorios Hostia, qué miniatura, chaval Flipa, flipa ¡Madre mía, chaval! ¡Qué miniatura, tío! Nada, si está bien Tenemos... Estoy calvo No me miréis la calva Paracaídas, sí Ahí lo llevamos suelo Bueno, bueno, el tuyo es de Finlandia, por lo que veo Tu paracaídas Bueno, nos tiramos ya Mira, un aplauso por la broma En 3... 2... Mira como se prepara Vegetta 3... 2... 1... ¡Yomanyi! ¡Waah! ¡Waah! Eh, pero yo... Yo creía que... Ahí va... Yo creía que lo que sacabas arriba era también de Argentina Y no... Uy, y se me pone uno de Estados Unidos Y me ha puesto automáticamente el de Estados Unidos cuando me lo quitaba ¡Vamooos! ¡Uy! Para, 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 para Es una estrategia para... Para... Para meteros en la marina Sí, sí Seguro... Seguro que... Cuando he hecho la escuela de vuelos y si los leía al revés Decían alístate en la marina Aniram et etzazila Hago la... Hago la basillera en los Simpsons Oye, nunca habíamos bajado por aquí Es como... ¿Es todo tan nuevo? Es el mismo juego pero todo tan nuevo Parece GTA 6 ¡Gracias! ¡Gracias!